Hola mis amores, bienvenidas un día más a un nuevo video tutorial, como ya lo saben mi nombre es Jacqueline Beauty Nails y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a mi canal y recuerda también activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video nuevo te llegue una notificación y no te pierdas ninguno hoy les traigo un hermoso diseño de encaje y de malla, espero que te guste muchísimo este diseño y que aprendas a realizarlo con este paso a paso así mis amores que vamos a comenzar con este hermoso diseño para empezar chicas les voy a estar mostrando este hermoso esmalte, es un esmalte de Sammy, color oro miren que bonito luce en esta uña del dedo anular y para las otras tres uñitas vamos a estar utilizando este esmalte un morado lila, tirando casi que a un traslúcido, este esmalte sería de la marca de Admis y lo vas a conseguir con el nombre de Europeo también les voy a estar mostrando este pincel con el que voy a estar haciendo mi diseño es muy finito, miren la puntica y aparte de como yo lo compro lo pulo un poco más para hacer unas líneas mucho más delgadas también utilizo mi liner, es un pincel mucho más largo que me va a permitir hacer unos trazos largos y perfectos aquí voy a comenzar con mi primer diseño, sería el del dedo índice y lo que voy a empezar haciendo es utilizando mi pintura acrílica fucsia y voy a hacer una cortina desde la mitad de mi uña hasta toda la punta vamos a hacer primero la línea exterior y luego vamos a rellenar todo esto lo hago utilizando este mismo liner luego tomo mi dedo del medio y para esta uña voy a estar realizando un francés pero ya este sería de medio lado, o sea de media cortina lo vamos a llevar desde la mitad de la uña hasta la esquina de la punta de la uña y lo rellenamos todo por dentro, utilizando la misma pintura acrílica fucsia ya ustedes aquí pueden utilizar el color que más les guste en este caso para todos los franceses voy a estar realizándolos con la pintura acrílica fucsia para así lograr una decoración que los colores luzcan por completo para esta uña del dedo meñique voy a estar realizando este francés con una sonrisa muy definida que voy a llevar de esquina a esquina pero haciéndola muy pronunciada rellenamos bien por dentro y vamos puliendo cada trazo aquí voy a continuar con mi liner previamente ya lavado y voy a estar delineando con pintura acrílica blanca este francés tratemos siempre de hacer unas líneas muy perfectas y para lograr unas líneas muy perfectas lo que debemos hacer es tomar poca cantidad en nuestro pincel hacer una línea donde en nuestro recipiente y así vamos a retirarle el exceso y luego podremos llevar nuestro pincel directamente a la uña para hacer el trazo que queremos aquí voy a tomar mi otro pincel el que es mucho más pequeñito y voy a estar realizando unos arcos pequeños con la misma pintura acrílica blanca a los cuales les voy a estar agregando en el centro unas pequeñas líneas para así hacerlo más detallado como pueden ver aquí solamente estoy utilizando la puntica de mi pincel y con este voy a estar realizando las líneas para que me queden mucho más finitas y se entiendan perfectamente como pudieron ver con el pincel más pequeño realicé los arcos y con este liner realizo mis líneas internas para hacerlas mucho más delgadas miren qué bonito se va viendo con estos arquitos podemos realizar diferentes decoraciones diseños muy bonitos ya que en la parte externa de cada arquito vamos a estar realizando pequeños lunares al igual que en el centro pueden utilizar la misma pintura acrílica con la que estén trabajando o otro tono para estos punticos estaremos utilizando nuestro dotting tool y este nos va a ayudar a realizar unos lunares mucho más perfectos aquí en la parte externa de este delineado vamos a realizar también pequeños lunares para que estos hagan juego con los lunares que anteriormente realizamos miren qué lindo quedó y con estos punticos damos por terminado este primer diseño para nuestro segundo diseño el del dedo del medio vamos a estar realizando una mandala vamos a comenzar primero con pintura acrílica verde limón y vamos a estar realizando tres arcos en la parte externa de este francés vamos a rellenar bien por dentro y para estos arcos vamos a estar utilizando nuestro pincel más pequeño aquí les quise dar la idea de realizar una mandala ya que hay chicas que les gustan los diseños mucho más cargaditos que se vean mucho más detallados y por eso les quise traer esta idea ya si ustedes quieren pueden hacer un diseño mucho más sencillo en esta uña o simplemente delinear el francés y listo en este caso yo se los voy a estar dejando así ya ustedes lo pueden hacer como lo prefieran sigo utilizando mi mismo pincel y aquí voy a estar realizando unas pequeñas hojas las cuales van a ser mucho más grandes que los arcos anteriores y para ello vamos a estar necesitando pintura acrílica morada y aquí vamos a hacer las dos hojas mucho más completas y en las otras dos esquinas vamos a estarlas haciendo mucho más pequeñas hasta donde nos deje llegar el arco anterior lo ideal es que no se pierda la forma en que veníamos trabajando aquí previamente ya lavado mi pincel tomo pintura acrílica blanca y voy a estar delineando este francés continuamente estaré realizando una malla continúo utilizando mi mismo liner y la misma pintura acrílica blanca miren qué bonito se ve este delineado recuerden que a mí me gusta trabajar primero haciendo todo el relleno toda la silueta y rellenando por dentro y luego continúo haciendo cada detalle aquí luego de haber trazado estas líneas hacia este lado voy a estar realizando otras hacia el lado contrario y así voy a hacer mi malla mucho más bonita y como pueden ver se ve mucho más detallada aquí realizaré otra malla continúo utilizando mi liner la misma pintura acrílica blanca solo que como en esta uña utilizamos el esmalte color oro miren qué bonito se va viendo luce perfecto con esta mallita blanca aquí luego de haber trazado estas líneas hago nuevamente el mismo proceso trazo unas líneas hacia el lado contrario empezando de esquina a terminar hacia la otra esquina y así daría por terminada la malla por completo miren qué bonito quedó aquí ya podríamos realizar cualquier diseño en este caso voy a estar realizando tres rositas una en la parte de la esquina de arriba otra en el centro y otra en la parte de abajo estas florecitas van a llevar tres pétalos para estos pétalos vamos a estar realizando unos pequeños círculos a los cuales les vamos a realizar unos pequeños detalles al momento de que hayan secado luego para nuestro dedo meñique vamos a estar realizando las mismas florecitas para este voy a estar utilizando mi dotting tool para que ustedes se den cuenta que lo pueden realizar tanto con pincel como con dotting tool para estas estaré utilizando pintura acrílica blanca y el mismo proceso aquí nuevamente tomo mi pincel más pequeño previamente ya lavado cargo con pintura acrílica roja y voy a estar realizando en el centro de cada arco verde un arquito mucho más pequeño pero este sería de color rojo mientras estos nos van secando continúo con mi mismo pincel previamente ya lavado tomo pintura acrílica negra y voy a estar delineando empiezo delineando cada hoja que previamente ya realicé con la pintura acrílica morada como pueden darse cuenta aquí simplemente utilizo la puntita de mi pincel y voy deslizando para que mi delineado me quede mucho más perfecto recuerden nunca llevar su pincel muy cargado para que sus líneas les queden más perfecticas aquí en el centro de cada hoja voy a estar realizando una línea desde el inicio hasta la punta de cada hoja y alrededor de ella voy a estar realizando unas pequeñas linecitas para hacer esta hoja mucho más real y mucho más detallada y mucho más ¡Gracias! haremos lo mismo en los pétalos de las esquinitas estos están mucho más pequeños pero el ideal es que no se pierda la forma en que veníamos trabajando luego tomo pintura acrílica blanca y voy a estar realizando unas pequeñas linecitas en el centro de cada arco rojo esto nos va a dar mucho más detalle para este hermoso diseño nuevamente tomo mi doting tool y voy a estar realizando unos pequeños lunares en la parte externa de cada hoja miren qué bonito se ve esto hace que este diseño luzca mucho más llamativo y se vea más bonito te invito a que me sigas en mi página de instagram mi página es de uñas todos todos los diseños de uñas puedes ir a seguirme aquí en la cajita de descripciones les voy a dejar el link para que vayan directamente y también me puedes encontrar como Jacqueline Beauty Nights aquí les voy a estar dejando el nombre tal cual como me vas a encontrar y me puedes seguir para que aprendas a realizar muchos más diseños aquí en el centro de cada florecita que previamente realizamos para hacerla mucho más real vamos a estar utilizando la pintura acrílica blanca y vamos a estar trazando una línea tras línea pero las vamos a realizar en diferentes direcciones como pueden ver hacen dar un efecto súper bonito y súper real tomo mi pintura acrílica verde limón la misma que utilicé para los arcos de la uña anterior y voy a estar realizando unas pequeñas hojitas para hacer estas flores mucho más bonitas estas hojitas las vamos a hacer muy pequeñitas recuerden hacer siempre cada diseño que hagan o cada trazo muy finito y muy pequeño para que les encaje perfecto en la uña aquí para este último diseño voy a estar haciendo el mismo proceso pero en este caso con la pintura acrílica fucsia así como pueden ver cada diseño es diferente pero todos cuentan con el mismo tono para que los colores puedan lucir completamente entonces recuerden siempre utilizar diferentes decoraciones pero utilizando los mismos colores así podrán jugar con diferentes diseños pero todo les va a lucir perfecto aquí nuevamente con mi doting tool o punzón vamos a realizar unos pequeños punticos alrededor de esta hermosa rosita haremos estos lunares en el inicio mucho más grandes y los iremos desvaneciendo hacia atrás nuevamente tomo mi liner y la pintura acrílica negra y voy a estar delineando cada hojita que realicé de color verde limón con este delineado que vamos a realizarle a cada hojita como pueden verlo se ve súper bonito y resalta mucho más el diseño aquí ya daríamos por terminado estos cuatro diseños luego de haberlo realizado lo último que haríamos sería utilizar nuestro enmalte para sellar un brillo que resalte mucho más nuestra decoración y que nos la haga durar por mucho más tiempo lo vamos a aplicar en todas las uñas y como pueden ver queda con mucho más brillo y cada color resalta mucho más como trabajamos con pinturas acrílicas recuerden que estas pinturitas requieren de un esmalte transparente para sellarlas por completo y que no se nos vayan a caer tan rápido así quedan estos cuatro hermosos diseños espero que les haya gustado demasiado si es así recuerden dejarme un like de verdad se los agradecería muchísimo y recuerden suscribirse a este canal para continuar aprendiendo también pueden dejarme aquí abajo en los comentarios cuál de estos cuatro diseños les gustó más un besito mis chicas cuídense mucho y nos vemos en un próximo vídeo bye